Santo Evangelio, domingo 30 de junio de 2013 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor San Lucas, capítulo 9, versículos del 51 al 62 Al llegar el tiempo de su partida de este mundo, resolvió ir a Jerusalén Y envió mensajeros por delante Estos entraron en una aldea de samaritanos, para prepararle alojamiento Pero los samaritanos no los recibieron, porque iba camino de Jerusalén Al ver esto, los discípulos Santiago y Juan dijeron Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma? Jesús se volvió hacia ellos y los resuprendió Y se fueron a otra aldea Mientras iban de camino, uno le dijo Te seguiré a donde quiera que vayas Jesús le dijo Las raposas tienen madrigueras y las aves del cielo nidos Pero el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza Dijo a otro Sígueme Y él respondió Señor, déjame antes ir a enterrar a mi padre Y le contestó Deja que los muertos entierren a sus muertos Tú ven a anunciar el reino de Dios Un tercero dijo a Jesús Yo te seguiré, Señor Pero permíteme que me despida antes de mi familia Y Jesús le dijo El que pone la mano en el arado Y mira atrás No es apto para el reino de Dios Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda Jesús es el buen pastor El Señor es mi pastor Nada me falta En verdes praderas me hace reposar Me conduce hacia las aguas del remanso Y conforta mi alma Salmo 23 Salmo 23